¿Cuál es el proceso que está haciendo ahora en este momento el choc? El carlito. El carlito está estirando la masa. La masa ya fue introducida a la batidora, que es como la máquina que junta todos los productos. Y en este minuto la está sobando. Esa es una máquina sobadora. Con eso él va a darle la textura que necesita, el grosor que necesita la masa, para después cortarla con los discos y darle la medida necesaria para el pillo. ¿Ingredientes básicos de la masa? ¿Ingredientes básicos de la masa? Bueno, la harina, manteca, lleva huevo, le echamos un poquito de vino blanco también para que corte el gluten y sal. Perfecto. El grosor de la masa, ¿ideal? El grosor de la masa no debiese ser más grueso que, más o menos, entre medio centímetro o algo así. Bueno, ¿qué tipo de carne ocupan para hacer este...? Nosotros acá estamos usando huachalomo. Lo bueno del huachalomo es que es una carne noble, es una carne que es la continuación del lomo, entonces es una carne bastante blanda. Si bien es un poco grasosa, nosotros sacamos toda la grasa que tiene la carne, generalmente Gabriel está preocupadamente cortando los pedacitos por pedacitos y le saca toda la grasa. ¿No es que tienen cortada la carne y viene el proceso de preparación del pino? Cuéntanos cómo es el proceso. La verdad es que la carne está cortada, ahí ya tenemos la cebolla, la cebolla la cortamos en el punto más grande que el ronado, un parmentero diríamos tajada de dos por dos aproximadamente, y se cocina en manteca la cebolla, luego de 20 minutos se cargada la carne, los condimentos. Ahora en el proceso de rellenado de la empanada hay una técnica especial ahí con el huevo, ¿no? Claro, bueno, ahí cuando empezamos con este tema de las empanadas, como te comenté, empezamos en mi casa con mi primo, es típico cuando uno parte la empanada a la mitad para compartir, ¿a quién le toca el huevo? Y se pelea la mitad de la empanada. Entonces nosotros decidimos poner un cuarto huevo a cada extremo de la empanada para que cuando la partan por la mitad, las dos mitades lleguen el huevo, y así nos agarra una pelea, una pelea menos. Oye, y cuéntame ya, ahora están rellenas la empanada, se cierran, se sellan, y al horno ¿cuánto tiempo? Sí, bueno, ahora la cerramos, la sellamos, y antes de meterla al horno sí la echamos dora, ahora es un huevo crudo que va batido, se pinta la empanada con eso que ayuda a darle brillo a la masa, y después va al horno entre 35 y 40 minutos, eso va a variar también, depende del horno que tengamos, el gas que tengamos, o sea, si alguien en las casas ve esto, no se confíe en el tiempo, sino hay que ir mirándolas, pero aproximadamente son entre 30 y 40 minutos a 180, 180 grados. Perfecto, y tú tenías un dato para, tienes más tremendo, del tema del microondas. Ah, sí, bueno, como te comenté, bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de probar la empanada, me gustó mucho, es una empanada, la masa es muy, muy rica, muy sabrosa, pero es una masa que no, no está diseñada, no está hecha para microondas, entonces, si nuestros clientes la calientan en microondas, la masa queda la tenuda, queda con demasiada humedad, no queda rica, no queda buena, entonces, no hay que levantarla, o en la parrilla, o en el horno, a lo más, en un tostador de pan, despacito, para que se caliente pelo jamán, y no, 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 no.